Ojalá noticias. El economista Jaime Aristi Scuder llamó al gobierno antes de proponer una reforma tributaria a eliminar el despilfarro de recursos públicos en lo que queda de año. En su quiero que sepas de hoy, Jesús Sosa destacó que el gobierno está feliz por éxitos que nadie sabe cuáles son ni dónde están. La organización Habitat para la Humanidad promueve proyectos de viviendas saludables en República Dominicana. El número de hipertensos se ha duplicado en el mundo en los últimos 30 años. La mayor parte de este aumento se ha producido en países de renta baja y media. El Instituto Geográfico Dominicano advierte que República Dominicana está en riesgo de perder suelos agrícolas por el desarrollo de proyectos urbanos. La bióloga Ángela Guerrero alertó que el cambio climático demanda asumir políticas de ahorro y previsión, no de despilfarro y propaganda sin transparencia. En varios sectores de Barahona realizan todos los miércoles cacerolazos en contra de la explotación minera de la Belfont en el Bauruco Oriental. En España, los partidos PSOE, PP y Vox tumban por decimoquinta vez una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos I, que vincula su fortuna con el tráfico de armas. En Colombia, el Comité Nacional de Paro retomó marchas contra el presidente Iván Duque. Teatro Libre. Este sábado 28 a las 5.30 de la tarde en Nova Teatro. Valentina Castellanos te espera en la obra Siete vidas tiene el gato. Comunidad Ojalá, alegría de ser diferente. Únete, participa.